Bienvenidos, mi nombre es Ana María, vamos a empezar hoy con el curso del ABC de la Biblia pero en este primer encuentro nos vamos a remitir más al tema de la Biblia en sí cómo fue compuesta, cuándo fue escrita, así que bueno, empezamos Biblia, uno piensa que es un libro, ¿verdad? pero es mucho más que eso porque justamente su nombre viene del vocablo del idioma griego que significa libros entonces este libro es justamente una colección de libros o una biblioteca vamos a ver cómo está compuesta en grandes rasgos, encontramos en ella un antiguo testamento y un nuevo testamento son las dos divisiones grandes que también las conocemos como primer testamento y segundo y tal vez sería más apropiado llamarlos antigua alianza y nueva alianza porque la palabra berit del hebreo significa un acuerdo, una disposición, un testamento lo que pasa es que actualmente no nos suena a testamento generalmente más a una última voluntad que a un acuerdo, una disposición, pero de lo que se trata es de la alianza de Dios con su pueblo en el antiguo testamento, pensemos cuando les habla a su pueblo de la salvación y que llega a su plenitud en la nueva alianza a través de Jesucristo por lo tanto ya vamos poniéndonos en tema de que nos va a hablar la Biblia nos va a hablar de un pueblo en un principio en realidad se inicia con el principio de la humanidad pero después se centra en el caminar de un pueblo que camina hacia la salvación que su Dios le prometió guiado por él, guiado por él directamente guiado por los ángeles, guiado por los profetas hasta que se planifica con la venida de su hijo y llegar a la salvación que nos trae el Señor Jesucristo en realidad podemos hablar del antiguo testamento como un conjunto de libros son 46 libros en las Biblias Católicas después vamos a profundizar un poquito más esto de los cuales 39 son los de la Biblia Hebrea hay 7 libros que por estar escritos en el idioma griego no están incluidos en la Hebrea pero si en la nuestra tampoco están incluidos en otras Biblias Cristianas porque ellos directamente han vuelto a traducir desde la Hebrea en fin ¿cómo es entonces la Biblia Hebrea? así vamos a saber cómo es nuestro Antiguo Testamento la Biblia Hebrea se la suele llamar Tanaj ¿por qué? porque está compuesta por tres tipos de historias o narraciones la T de Tanaj corresponde a Torá palabra Hebrea que significa ley ley nosotros también lo llamamos a estos libros que son cinco Pentateuco la N de Na es Nebim y se refiere a los libros de los profetas en la Biblia Hebrea los libros de los profetas se subdividen en profetas anteriores y posteriores y los anteriores nosotros los conocemos más como libros históricos porque son los de Samuel y Reyes por último la K de Tanaj se refiere al término Keturim también hebreo y que significa otros escritos y entonces allí vamos a encontrar diferentes géneros que ya lo veremos en otra oportunidad pero ahí vamos a tener los Salmos vamos a tener el libro de Esdras por ejemplo el libro de Agut bien volvemos a la idea del Antiguo Testamento 46 libros 39 son los de la Biblia Hebrea los de la Tanaj como dijimos recién y cada vez que nosotros leamos en el Nuevo Testamento que se habla de la ley con mayúscula va a estar hablando de estos primeros 5 libros que son el Pentateuco que repasemos son el libro del Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio la ley para el pueblo judío es su identidad por eso los evangelios cuando nos narren nos cuenten los relatos de Jesucristo sus dichos sus hechos muchas veces van a traer a colación la ley porque este pueblo judío primeros seguidores de Cristo conocen la ley y así van a poder conocer a Jesucristo bien en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros en este caso sí coincidimos con todos los cristianos los libros del Nuevo Testamento son los evangelios hay cartas hay cartas las famosas cartas de Pablo pero también hay otras que se las seman católicas tenemos el libro de los hechos de los apóstoles que narra cómo vivieron aquellos primeros seguidores de Cristo cómo transmitieron su fe de qué manera se relacionaban unos con otros e iban formando comunidades y luego tenemos el libro del apocalipsis que bueno para empezar digamos que no nos habla nunca del fin del mundo que es lo que todo el mundo cree pero ya cuando hablemos de los géneros vamos a entender mejor en realidad se llama el libro del apocalipsis o el libro de la revelación los dejo con el misterio para más adelante bien entonces cómo fueron escritos en principio se transmitía oralmente y los primeros escritos según algunos biblistas los fijan en el año 1250 antes de Cristo o antes de la era común como también se dice otros los ubican en el año 1000 quisiera hacer un paréntesis con este tema de la la era común y antes de la era común hoy día se trata de evitar el antes de Cristo y después de Cristo para tener un mejor diálogo interreligioso y que no sea Cristo el que separa la historia sino que es una historia común por eso hablamos de una era común nada más que algo pasó antes de que él naciera y el resto de la historia de la salvación siguió después entonces es más que nada porque tenemos que pensar que la religión no nos tiene que dividir sino reconocer que es una historia que Dios empezó con su pueblo y siguió no hay ningún quiebre bien después de la imprenta hubo muchas copias pero anteriormente empieza la etapa de la transmisión escrita volviendo al antiguo testamento hay una creencia generalizada de que los primeros cinco libros de Pentateuco la ley fueron escritas por Moisés de todos modos los nuevos estudios las grandes investigaciones demuestran que hay otras manos que escriben también las llamamos tradiciones mejor son tradiciones que al poner por escrito se nota que tienen distintos estilos entonces descubrimos por lo menos la tradición yavista la eloísta la deuteronomista y la sacerdotal en el antiguo testamento el nuevo testamento también tiene una etapa de transmisión oral los primeros relatos imaginemos ese pueblo aturdido que venía con Jesús y lo ve en la cruz de que que es lo que primero van a contar lo que pasó la pasión y la resurrección y eso es lo que van transmitiendo siempre asociándolo que lo vamos a ver en el libro de los hechos un poquito asociándolo con lo que ellos ya sabían este era el Mesías que cumplía las promesas del Señor entonces en un momento fue necesario para una mejor transmisión llevarlo al escrito y será una segunda generación de cristianos la que lo escriba y también hay distintos autores yo hablé de autores de autores del antiguo testamento de autores del segundo testamento pero como no es palabra de Dios y si es palabra de Dios porque es Dios el que le inspira y se vale de los seres humanos de sus capacidades y de su arte porque esto es un libro literatura y entonces ya como les dije antes vamos a ver que hay distintos géneros literarios para que comprendamos de qué se habla entonces Dios necesita al hombre al ser humano para poner su palabra por escrito y para que seguirse comunicando con su pueblo hasta el día de hoy porque como dirá el libro de los hechos la palabra es viva y eficaz y la palabra de Dios está en la Biblia como ya aprendimos este conjunto de libros bien entonces ya hemos hablado de quién le escribió luego se verá en cada caso cada libro inclusive hay situaciones libros que han sido escritos por una comunidad ni siquiera por una única persona el mismo libro de Isaías para traer un ejemplo el profeta Isaías está dividido en tres partes y hay una parte que escribió Isaías pero otras las escribieron sus seguidores con los mismos criterios pero no son de mano Isaías y esto no lo hace ni menos importante ni más importante simplemente es una comunidad que transmite la palabra de Dios inspirados por Dios bien cuando fueron escritos en el Antiguo Testamento este como les decía se piensa que fue alrededor del año 1250 en adelante y termina del Antiguo Testamento aproximadamente 100 años antes de la Era Común mientras que el Nuevo Testamento tiene como libros más antiguos las cartas de Pablo y estas datan alrededor del año 50 51 para unos 49 para otros tenemos ahí problemas de calendario lunar y solar que a veces difiere un poquito pero si hay que saber que los primeros escritos cristianos fueron las cartas de Pablo a sus comunidades y el primer evangelio escrito fue el de Marcos que fue recién alrededor del año 70 cuando se termina de escribir este los evangelios alrededor del año 100 y el último que escribe es Juan y su comunidad conocidos por la comunidad juánica bien que sabemos de los idiomas bien en el ya les dije que hay libros escritos en griego que no están en la Biblia Hebrea por lo tanto ya descubrimos que hay dos idiomas que son el hebreo y el griego pero también hay citas o partes o en arameo en el antiguo testamento están los tres y en el nuevo solamente el griego hay solo algunas citas de palabras en arameo o en hebreo pero es una palabra para determinar o sea cuando cuando dice escuchamos en el nuevo testamento que dice Abba todos sabemos que quiere decir papá papito en arameo y el libro lo conserva en ese idioma pero los libros del nuevo testamento fueron escritos en griego y en el griego popular no en el académico que se llama griego koine podríamos hablar entonces de donde fueron escritos los libros los los libros del antiguo testamento en su mayoría en palestina algunos en babilonia hoy conocido como irak y otros en egipto el nuevo testamento fue escrito en palestina en la zona de siria en la zona del asia menor también en lo que conocemos como grecia que era la península helenista o sea las cartas por ejemplo de pablo cuando escribe el corinto está en esta zona y este y bueno y así fueron transmitidos al resto y luego que ya lo veremos en el próximo encuentro se establece un canon una lista y allí quedan los libros para siempre nadie más los toca nadie los corrige esta es la palabra de Dios definitiva bien otra cosita que les quería comentar es como leer la biblia y cuando sabemos que una biblia es católica porque yo a esta altura creo que les complique diciendo que hay biblias católicas otras cristianas les hablé de la hebrea bueno la biblia católica la podemos distinguir porque en la segunda página o sea en el reverso de la primera tiene un dato que se llama Neil Ostad que quiere decir que nada impide que pueda ser difundida impresa y además tiene un imprimato donde una conferencia espiscopal nos dice que esa biblia contiene los datos fielmente y puede ser leída por todos nosotros bien la biblia católica con respecto a las otras cristianas además de de tener esto de los libros los libros griegos escritos en griego en el antiguo testamento tiene notas al pie tiene notas explicativas que pueden ser de distinto orden pueden ser este por una cuestión geográfica puede tener mapas pero las notas normalmente están relacionadas con términos que que por ahí en el idioma actual nosotros nos llegamos a comprender de acuerdo al contexto en que fueron escritos entonces son ayudas de exegetas eso no es la palabra de Dios entonces las otras cristianas que no tienen los libros griegos en el antiguo testamento los suelen tener al final y ellos los llaman apócrifos apócrifo quiere decir falso y en realidad estos libros no son falsos entonces es conveniente llamarlos literatura intertestamentaria bien ya tenemos la biblia ya sabemos que es católica ahora tenemos que saber cómo buscamos si nos dan una cita o nos piden que leamos un texto de un lugar a otro primero nos dirán bueno lean el evangelio de Mateo por ejemplo entonces buscaremos cuál es sabemos que el primero que aparece es Mateo así que va a ser muy sencillo encontrarlo luego nos van a decir capítulo 1 versículos del 8 al 10 por ejemplo ¿cómo sabemos cuál es el capítulo 1? bueno esto que les dije es muy fácil porque el capítulo 1 es el primero pero en realidad si nos hubieran dicho a ver aquí abrí en Mateo 27 si nos hubieran dicho 27 encontraríamos que el número grande el 27 es el del capítulo mientras que cuando uno va leyendo encuentra unos numeritos pequeños como en un índice superior y eso marca los versículos entonces buscamos el libro que normalmente todas las biblias lo tienen arriba y buscamos el capítulo el número grande y los chiquititos nos van a indicar desde dónde hasta dónde son los versículos que tenemos que leer yo creo que con esto ya vamos a poder sumergirnos en el resto del curso que durará un mes y de a poquito iremos viendo muchas cosas muy interesantes que nos van a despertar el espíritu para poder interpretar mejor las palabras de Dios gracias gracias